Para evitar los accidentes de tránsito durante la Semana Santa, fue presentado el plan operativo Ponte las Pilas, que se implementará en las principales carreteras del país donde transitarán los turistas en esta temporada. La iniciativa fue lanzada esta mañana por el tercer viceministerio de prevención de la violencia de la cartera de gobernación. Para la Semana Santa, como es de conocimiento, durante esta época suceden mayores accidentes viales, y esto es porque se incrementa el consumo de vías alcohólicas al conducir, vehículo o automóvil, así como también el uso del celular. Estos dos factores han influido grandemente en incrementos de accidentes viales. Y las edades que comprenden son de los 17 hasta los 27 años, donde se tienen mayores incidentes en números, según estadísticas de Policía Nacional Civil, debido a que los jóvenes hoy en día no miden las altas velocidades a consumir estas actividades embragantes. Asimismo, el teléfono celular, que a más que una necesidad, se ha convertido en una moda, de ir tomando fotografías al momento de conducir, fotografías con los amigos, fotografías a altas velocidades, para publicarlas en un momento o tiempo real. El funcionario agregó que el año pasado se logró concientizar a no menos de 100 mil turistas, cifra que se pretende duplicar este año. El llamado es para los jóvenes de entre 17 y 30 años, quienes son los que más se ven involucrados en estos sucesos. De acuerdo con las autoridades, la campaña de prevención busca hacer conciencia en la población para que no manejen en estado de ebriedad, ni utilicen el teléfono móvil o sobrecarguen los vehículos y las motocicletas donde se conducen, además de evitar la excesiva velocidad. Pretendemos llegar a todos los ciudadanos, hacerle conciencia a los ciudadanos que estamos luchando porque ellos puedan seguir disfrutando de estas fechas y regresar sanos y salvos a sus hogares. El personal de prevención estará ubicado en no menos de 11 carreteras del país, donde entregarán un marbete a los turistas en el cual se incluye información y recomendaciones para evitar los accidentes. Para Tesea, te informó Noé Pérez.